Atracadores se hicieron pasar por policías para robar cerca de 270 mil bolivianos. La víctima es el dueño de una empresa que se dirigía a Pailón para pagar el sueldo a sus trabajadores. Un atraco promediando las doce y media del día. Aquí la carretera de Pailón Sur, de aquí de Pailón unos 15, 20 minutos. Nos intercepta un vehículo tipo Mitsubishi, Montero, con vidrios ahumados. Por este camino transitaban personas a bordo de esta camioneta. Su destino era un campamento, lugar donde aguardaban trabajadores para el pago de su sueldo. La actividad que pretendían realizar se vio irrumpida por antisociales que se hicieron pasar por policías. Dicen que no le miremos las caras, iban con pasamontañas y con gorra de la policía y avanzan. Uno de ellos se fue manejando nuestro vehículo y nos hace desviarnos del camino. Bueno, avanzamos como un kilómetro o más y nos hacen bajarnos, nos ponen boca abajo, nos dicen que no tengamos miedo, que es un operativo de rutina. Y uno de ellos dice, ya vamos a encontrar la droga, no se preocupen, ya viene el fiscal, el coronel también sabe. O sea, hablaron así como si fueran netamente policías. Este joven venía en el asiento de atrás de la camioneta, fue golpeado y obligado a subir a la carrocería. Los autores de este hecho hablaban de la presencia de un fiscal para dar credibilidad al acto ilícito que estaban cometiendo a nombre de la institución del orden. Los trabajadores que quedaron sin sueldos y aguinaldos tendrían después del mediodía de este lunes libre para poder reunirse con sus familiares y hacer sus compras. Sus planes no se verán empañados. La empresa enmendará esta pérdida, confiando en que la policía dará con los responsables. Ahorita la empresa se está movilizando para cumplir con nuestro personal, porque la verdad que ese dinero era para ellos, para que ellos puedan salir y disfrutar Navidad con su familia. Pero bueno, la delincuencia no piensa en eso, ¿no? Esta jornada las víctimas prestaron su declaración informativa en la FELCC del municipio de Pailón. Además se ha entrevistado a los comunarios de la zona que hayan observado ingresar el vehículo de los delincuentes al lugar.